aquí con el hermanito mío gocha flow pasándolo más bien así que mi gente suscríbase a nuestro canal ya saben en un 29 puede buscar la canción la baby leopardo para que se haga un poquito más fácil la separado baby separado y leopardo aparte así que me pueden buscar por ese nombre citó así que se pueden suscribir nuestros canales aquí estamos activos bueno 8 y que me dicen la nena llorando como hay quien se activa mira me tocó la escala empezando tú no la he escuchado? escuchala ¿viste como suena? así que para ahí mismo para ahí mismo para abajo rápido para abajo vamos para aquí para estas cuatro casitas que están aquí era como para esas casitas 28 ahí van todos vienen todos para acá vienen todos los socios vienen para aquí y que aprovecha a coger lo máximo ya vienen por ahí los socios así que estamos activos mi gente vamos a ver cómo resulta el juego empezando estamos bien empezando estamos bien empezando estamos bien así que no nos podemos quejar no nos podemos quejar he cogido la primera cajita un par de cositas estamos empezando estamos empezando estamos empezando estamos empezando bien vamos a lo más bien no estamos no estamos mal no estamos mal siempre que vamos a lo más bien siempre que vengo para esta casita oye fíjate resulta así y resulta siempre bueno mano porque nada pero ya a veces que sí tú me entiendes entonces cada vez que yo entro para la casa pues fíjate ya no me no me dice nada no me dice nada siempre siempre consigo 4 de 4 o 5 cajitas de 4 o 5 cajitas y no me quejo no me quejo bueno imagina si 5 cajitas hasta ahora en consiguió 5 cajitas es lo único máximo que la de atrás te voy a decir la de atrás la de abajo la de medio en la esquina como 4 cajitas 4 cajitas 4 cajitas sin mentir pocha tu chiquita las últimas casas en la última 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 no no te preocupes vamos para que sepa lo que es bueno vea todas las cajitas que hay por aquí aquí hay un montón de cajitas siempre yo que hago aquí me gusta a mí me gusta chequeate chequeate en el edificio ajiva edificio ajiva ese edificio de madera el edificio de madera el edificio de madera el edificio de madera chorlito chorlito el edificio de madera el que esta afuera el que esta afuera bueno fíjate voy a empezar a beberme a beberme esto para hacérmelo leal y entonces cojo la escopeta que esta al frente tuyo y dice pues ay viste que mucho aprende ese nene ese nene aprende mucho aprende muy rápido bueno metemos aquí mira otra otra medicina te la puedes tomar no la puedes llevártela también te la puedes llevar si quieres te la puedes llevar te va a hacer falta escuchame que te va a hacer falta dejate llevar que te va a hacer falta cojela cojela entonces esta la puedo cambiar por esta la puedo cambiar por esta así que nos podemos ir oíste no es gracioso tu chequeaste esto aqui adoro chita estamos chequeados mira las gasas mira las gasas puede coger las gasas vámonos que estamos lejos 8 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 cuidado cuando te tiras ahí que no te baje la vida oye tú puedes creer eso que yo tengo un pana que que me decía que que cuando él llamaba a la mujer la mujer le tenía que decir que 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 donde está que donde está le decía donde tú estás pues papi aquí en casa ah pues préndeme préndeme la licuadora y la mujer venía y le prendía la licuadora después volvió otro día y la llamó donde tú estás aquí en casa mi amor que estoy viendo una televisor ah pues ok pues préndeme la licuadora y un día viene y volvió y llamó llamó a la casa el celular y el teléfono estaba ah estaba desconectado y vino la vino el tipo y le dice oye llamó el teléfono a la casa y le preguntó a la mujer ven acá porque te estoy llamando de barato y tú no me contestas ay papi porque el teléfono no sé qué le pasa pues no te preocupes yo te voy a comprar uno nuevo y tú que anda haciendo y nada papi aquí en casa ah pues préndeme la licuadora y vino le prendió la licuadora y un día viene y vuelve y llama de nuevo para a la casa y la mujer le estaba haciendo yo no sé qué y lo llamó por teléfono verdad y vino le dijo lo cogió el nene y el nene le dijo el papá le dijo ay papi ¿dónde está mami? y me dijo le dijo bendición después vino y le dijo ¿y cómo está tu madre? ay papi últimamente yo veo a mami últimamente loca ¿y por qué? porque ya anda con la licuadora para que yo ir para abajo diágalo papi por ahí viene la nube nos va a partir bien partido si nosotros no avanzamos nos va a partir este jodio muñeco ojalá madre que lo parió me tienen como nadie loco me tienen como nadie loco y yo que estoy tratando de llegar la nube viene ahí papi que mire sin compasión o yo no 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 te va a agajar la gente me agajó a mí me agajó por eso te estoy diciendo que a mí me agajó ella llega ahí, ella llega ahí, lo cogió a ella también déjame ver como yo hago, déjame ver, déjame ver como yo hago, ocha corre bendito sea Dios, loco, tú te crees que yo estoy para los chistes tuyo mi hermano a Hanky sube por y para allá, dale que ellos se jodan allá, olvídate de eso ellos, si estoy grabando ahí y hable malo y todo ha hecho así, viste cuando las cosas, párate, 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 tú tienes vida tiene bastante vida, yo me voy a llenar ahora con una bien completito completito el sistema, ahora sí que me voy a coger es que, es que tengo que ver dónde están tirando eh ha hecho así pero no perdónán a poner un este puente es como tú es que le ponen, perdónan te todo está no hay chi sólo espera así, yo escribo algo así ¿este самое? matando a lo que es ese es uno puertorriqueño el red fox el otro puertorriqueño sin freno la primera victoria con esta gente aquí que están los socios vamos por aquí estamos activos y sí que estamos activos y estamos buscando la manera de ganar son dos amigos y se están dando vida y la papa o para la papa se fue abandonó y se fue se están tirando pero todo lo que da por ahí y se tira esto bregando con la mala de acá ahí viene la ahí viene la nube viene la peposa demasiado si viene bien rápido ha hecho no te cubra mucho que ellos no te salvan no te salvan el pellejo si pero yo estoy aquí al ladito tuyo era yo lo que tengo es como mover para el lado y ya rapidito aquí con ustedes yo lo que tengo es que ir aquí por aquí para el lado y más nada no lo que me voy a hacer a ver la gente está activa están quedándose con todo esto aquí mira 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 vamos vente para acá vente para acá vente para acá vente para acá ha hecho papi esa gente están tirando a fuego venían detrás de mí están tirando sin compasión ya yo moría yo moría yo morí tú salva ese que está ya entrometido sálvalo, sálvalo, sálvalo ten cuidado no te envuelvas, no te envuelvas no te envuelvas te dieron, metete para adentro metete para adentro he hecho papi están por encima si papi aquí zombi ya tu sabes papi estamos jugando aquí activo papá, estamos jugando aquí activo con el propio hermano mío ya tu sabes seguro, casando, estamos casando, ah no porque tengo los de chat que me están enviando ese mensaje y yo los veo en el televisor pero métete a youtube y me puedes ver, puedes ver los mensajes, go chat que me dice este socio, todo bien como está todo por allá estamos aquí activo ya tu sabes papi jugando, pasándola bien siempre activo siempre humilde y real como dice John C loco humilde y real bueno go chat que no se diga más nada vámonos para aquí inmediato entrando y tirándonos para este lado mira para aquí papi ya tu sabes la baby leopardo récord en la casa activo tu sabes papá siempre activo estamos aquí activo ya tu sabes pasándola de lo más bien no podemos hacer más nada la música papi pues ahí está tenemos que empezar a hacer más música lo que pasa es que pues mira yo llegué del trabajo mira que hora es las 12 y aquí me puse a jugar un par de jueguitos y que se yo normal para ver que que podemos hacer que podemos coger go chat está perdido le pasa las cosas por los lados y no las coge escucha metete dentro del edificio a ver puedes coger este par de cositas papi la música activo bebo tu sabes como es esto esto es te uniste estoy grabando en youtube no quiero que rompa estar hablando malo y que sé que estás ahí así que suavecito suavecito go chat cojiste pistola no te escucho está masticando papi te juego el juego nuevo de ahora se fue se fue ya yo lo conozco ya esto se llama la fábrica la fábrica del ninodoro aquí donde construyen el ninodoro no sabes como es esto mira aquí le ponen la tapita encima papi el ninodoro sale por aquí para abajo y se cae allá y cae en el tron así que el que le gustan los ninodoro me avisa esta es la fábrica del ninodoro oye muñeco no quiere trepar voy activo vamos a romper desde aquí yo no sé qué es lo que trae para aquí porque aparece últimamente aquí la tira para abajo va go chat tiene un minuto un minuto con cinco segundos para que piense a dejar todo lo que hay por ahí para abajo yo estoy agarrando el metal y esperan un minuto que voy a hacer todo eso y ya me voy y ya me voy porque se que va a dar el botón por el de balita tu me entiendes activo asi que gotcha prepara tu pistola dale 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 yo te alcanzo se muere o no así que estoy pegadito, mira en esa casa que tu ves ahí, ahí esa casa donde tu vayas ahora mismo a pasar, que es como un puesto de gasolina, algo así es, una tienda, algo sigue no, 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 no la pueden haber investigado, bueno te voy a decir mi hermano, veía uno en la casa de madera, así que ten mucho cuidado, cuidado, cuidado Gocha que vienen detrás de ti Gocha me tumbaron, Gocha me tumbaron, Gocha me tumbaron, están en el árbol en la montaña Gocha está en la montaña Gocha está en la montaña el tuyo te está protegiendo pero me tiene que ser para mí venga, 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 detrás del carro, bájate, 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 bájate no, no, hundéle para abajo como si te fuera a agachar, dale que me voy a morir, hundéme, 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 hundéme para salvarme Hacho, sí, tenía que hundirme para salvarme, si no, papá, me voy a morir Hacho, bro, de qué milagro de dios ay, se fueron los otros dos, vete, Gocha, vete, 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 sálvalo, sálvalo, que yo me... ya sano diablo, ya los mataron Gocha, vente pa'ca, Gocha, vente pa'ca Gocha, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, porque yo todavía no me he salvado la vida yo ya ellos se desconectaron, ya los mataron ellos están ahí, si yo sé que tienen que estar ahí vamos pa' allá a agachar mira, 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 cogelo de espalda, cogelo de espalda, cogelo de espalda eso es, perfecto perfecto es me da la, me da la bomba, la, la bonga grande la bonga grande pa' ensarlanarme, la verdad esta bonga grande me la tengo que tomar ahora mismo me la voy a tomar y me da la escopeta violeta que yo la agarro no, no, pero ¿por qué tú vas a hacer? tú estás loco si si, son buenas, todas, todas son buenas, las burras son grandes, son, no tanto pa' mi, pa' mi todo tanto, cogete la sniper, cogete una sniper cogete una sniper, cogete una sniper, que yo me encargo de cogerla acá así que vámonos, 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 que estamos lejos el tipo me está tirando ahí, bro, le metí con la escopeta desde lejos dos veces, ¿viste eso? pero ahora, ahora yo tengo la vida completa, pero yo, ahorita yo no tenía nada, de nada azul el tipo se va a haber venido con los kills que él quería, pero ¿quién? ¿tú? ajá así que tiene que hacer, cogerlos por la espalda el chequeador ya lo tienen que haber limpiado no hay nada aquí ¿dónde está? ¿quién? 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 ¿un tipo? doscientas ochenta y pico ochenta y cuatro, ochenta y cinco espérate, espérate no, 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 espérate ¿qué casa? ¿qué casa? ¿qué casa? ¿tú me estás hablando? la 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 Pues dale, vente. Vente. Dale la vuelta a la ciudad. Por la orillita, tú me entiendes, por la orillita. Cuidado. 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 Venga. Sí, lo sé. Quédate quieto. Ven acá, pero vente para acá, loco. Yo sé que me están tirando. Vente para acá. Cuidado. Cuidado. Me mataron. Me mataron, cabrón. Se llama más bicho. Buena puta, cabrón. Y tú te vas también, dios siete, cabrón. Buena bicho, me aseguré de que te mataran. Buena puta. Buen día. ¿Qué es eso? ¿Están listos? ¿Esto está listo? Bueno, ya. Bueno, ya. Gracias.